Él es licenciado en Psicología, recibido de la UBA, es psicólogo, es especialista en psicoanálisis. Es docente. Es docente también, es supervisor de áreas referidas a todo lo que tiene que ver con salud mental. Escribió un libro también, ¿no, Vero? Sí, que se llama Juego e Infancia y también es coautor de varios otros libros. Le damos la bienvenida a Pensé que era Viernes al señor Miguel Lares. Y ponen los aplausos y todo. Si no, Vero lo retagaba. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Verónica y Luciano. Un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda ahí acotada entre muchísimas actividades y que muchas gracias por estar. Estamos muy efervescentes con el tema, Miguel. No sé si usted habrá escuchado, pero tenemos sobre todo muchas dudas, por eso lo convocamos. He escuchado esa efervescia del cielo. Lo primero que queremos saber, o por lo menos mi primera pregunta a usted, que es una especialista, es ¿qué es el fetichismo? Saben que recién cuando los escuchaba recordé que ya esta cuestión de la bombacha usada como una mercancía había aparecido en una serie que se llama, o que se llamaba Orange is the new black. Ajá. En uno de los capítulos en los cuales a una de las reas se le ocurre la idea o, bueno, este procedimiento respecto a comercializar las bombachas de las reas y venderlas, y establecer así como un negocio clandestino entre la gente que estaba ahí en la prisión y, bueno, imposibles consumidores fuera de ella. Recordé esto. Claro, porque, perdóname, porque está uno, con respecto a lo que decidió, que tiene más que ver con una conducta y no algo quizás con la idiosincrasia específicamente japonesa que es la noticia ahora del momento, digamos. Digo, la referencia a la serie que es claramente desde el Tramplado del Mundo. Ok. Así es. Yendo ahora a la pregunta de Verónica, yo diría que, en principio, esta noticia, así como otras, me parece que nos permite a nosotros, que somos comunicadores, quizás en distintas dimensiones, pero ustedes son periodistas, artistas, y en mi caso, bueno, yo me dirijo quizás a un público mucho más limitado que es el de mis colegas, creo que es una excusa para que podamos reflexionar sobre ciertas cuestiones que están vinculadas con el tema. Por ejemplo, yo les diría a ustedes, no mantenemos con los objetos una relación natural. Digo, porque si nosotros pensamos que el fetichismo es una relación especial con un objeto y esa relación nos llama la atención, nos sorprende, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar la relación que mantenemos con los objetos en general, no es una relación natural. Y esto desde el comienzo de la civilización, donde ha habido siempre una separación entre lo que uno podría denominar una esfera sagrada y una esfera profana. Y en esa delimitación, los objetos que forman parte de una u otra esfera, bueno, pasan a tener usos distintos según un ordenamiento. Con lo cual, con esto quiero significar que la relación con los objetos siempre está vinculada con algo que los ordena de antemano. Y en el caso nuestro, de nuestra especie, sin ninguna duda, en ese sentido, el lenguaje es lo que, de alguna manera, determina esa relación con los objetos y también con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tampoco es natural. O sea, cuando dice, claro, ¿qué quiere decir? Cuando no es natural, entonces es... Cuando no es natural, quiero decir que a nosotros, en nuestra especie, no nos alcanza que alguien nos asista solamente en nuestras necesidades de alimentación, de hidratación o de cuidado de estímulos peligrosos. Entonces, es imprescindible que alguien esté presente desde nuestro nacimiento aportando una voz y una mirada que no es anónima y que requiere una dedicación especial. Y tenemos esta situación tan especial, nosotros las personas, que esta asistencia de los mayores es necesaria durante muchísimo tiempo. Es algo extraordinario y tan evidente, tan naturalizado, por llamarlo así, que lo hemos perdido de vista. Y si no tenemos la asistencia de esa mirada y esa voz en particular dirigida a nosotros, aun cuando nos alimenten o nos hidraten, no nos alcanza. Con esto quiero significar que ese cuerpo se inscribe en otra dimensión que no es la de una mera necesidad. Les cuento una pequeña anécdota que hace un tiempo me contaron sobre Facundo Cabral. Ustedes lo habrán conocido, cantante, poeta. Contaba Cabral en una entrevista que en una oportunidad le estaba caminando por alguna calle de México y un señor que estaba sentado en el piso le pidió dinero, cuando él pasaba. Bueno, como Facundo Cabral era una persona sensible, se acercó, pidió dinero. El señor le dijo, es para comer, sí, cómo no. Entonces le dio unos pesos. Y cuando estaba retirando, el señor que estaba en el piso le dice a Facundo Cabral, ¿me va a dejar comiendo solo? ¿Qué hizo Facundo? Lo acompañó, se quedó. A vuelta, lo acompañó a comer. ¿Qué pasó mientras comió? En lo que cuenta Facundo Cabral, el señor casi no comió. Habló. Con esta pequeña nota quiero ilustrar la importancia que para nosotros tiene la palabra y cómo eso se inscribe en esa relación que mantenemos con el cuerpo. Y del mismo modo decía, esa relación que mantenemos con los objetos no es natural. Y les diría que esa relación que tenemos nosotros con los objetos está más bien asignada, escuchen bien, por la pérdida, por la destrucción o por la ofrenda. La pérdida, la destrucción o la ofrenda. Eso es lo que asigna. Digamos, la relación más genuinamente humana con los objetos está asignada por la pérdida, la destrucción o la ofrenda. El acopio, la acumulación, el almacenamiento, aun cuando pueden formar parte de la práctica humana, parece más bien cercana a la especie animal. Eso de almacenar, acumular, acopiar. Acá Miguel, perdón, estamos con Vero tomando apuntes como en clase. Como en clase, sí. Estamos los dos ahí como tomando clases. Es súper interesante. Me voy a permitir y si no, corríjame, corregime. Bueno, a veces se me escapa. Corregime como para ver si puedo ir como siguiéndote. Con esto de, que me parece un súper concepto, ¿no? El cuerpo no es natural y cómo esto del asistencialismo para sobrevivir en ese sujeto que llega a esta tierra y algo de que empieza a gestar una relación con el propio cuerpo que necesita de algo más. Inclusive traes un ejemplo de que la palabra, ahora en la anécdota de Facundo Cabral, que la palabra hasta puede primar o puede de repente tener más relevancia que la necesidad del hambre de esta persona que está en la calle. Digo, en esta no naturalidad es donde la cultura puede definir esos objetos que a nosotros nos pueden dar placer y que entendemos como fetiches después. Digo, ese ordenamiento cultural es lo que después nos indica dónde estaría, comillas, pongo, bien o mal, o dónde está permitido darse placer, cómo vincularse con esos objetos, o hice un lío. Mirá, no, me congratula que hayas mencionado el tema del placer y su relación con la cultura, porque justamente vos, Luciano, bebé, naciste. Sí. Papá, tu mamá o la familia, no importa esta altura. En realidad, lo que importa, y hoy más que nunca no importa, lo que importa es que esté alguien, que es alguien de la familia, alguien se tiene que hacer cargo, eso es lo que importa. Que ponga en juego justamente este deseo no anónimo. Bueno, Luciano, bebé, ¿qué empieza a pasar? Quien está allí comienza a interpretar, ¿qué pasa con Luciano? Comienza a hacer, te diría, algo que va de la improvisación a la interpretación, casi, te diría, como algo musical se pone en juego. Claro. En esa interpretación, en esa improvisación, donde quienes están allí aciertan, se equivocan, van haciendo lo que pueden, justamente se establece una regulación para quien está allí, necesitando esa asistencia, del placer, de lo que es placer o no es placer. Claro. Pero fijas vos cómo el placer o el displacer está marcado inicialmente en un mundo donde prima la palabra. Entonces está el placer y está algo que va más allá del principio del placer. Y esto señala que justamente si venimos a este mundo donde se pone en juego el deseo de otro, porque pongámonos de acuerdo, tanto Verónica como vos y yo mismo hemos tenido la suerte y por eso estamos hablando aquí de que llegamos a un lugar donde encontramos con gente benévola que nos recibió. Claro, que nos ayudó a sobrevivir en esa primera etapa. Con esa mirada que necesitamos. Exactamente. Y que decidió poner en juego su deseo, se lo agradecemos. Sí. Se lo agradecemos. Porque ahí fíjense qué situación de extrema vulnerabilidad en la que llegamos al mundo. Claro. Estamos extensas de lo que nos tocó. Y así sabemos entonces que efectivamente hay infancias que no son un paraíso. Por el contrario. Y nos encontramos con toda clase de complejidades que después hay que remontar en la vida adulta si es que se sobrevive. Entonces, quiero decir, si se pone en juego un deseo ya de entrada lo atinente al placer y al desplacer está jugado en ese campo. Entonces, para que no piensen que me estoy yendo por las ramas con el tema que nos convoca. La sexualidad ya está presente allí. Porque la sexualidad al menos como la plantea el psicoanálisis desde su fundador que fue Freud tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con el placer con el desplacer y con algo que va más allá del principio del placer. El placer está en juego desde entrada y eso es la sexualidad. Ay, no sabes cómo me interesa todo lo que está diciendo. Es un cuerpo que está marcado marcado de entrada. Y les diría una cosa. Nosotros de alguna manera nacemos muertos. Quiero decir que el animal que podríamos ser que nunca existió murió. Claro. Y de entrada ya nos convertimos en otra cosa donde empieza a tallar esto del deseo y lo llamativo es que justamente esta relación con el lenguaje con los deseos y demandas de los que nos asisten hablen un abanico respecto a la sexualidad infinito. Y ahí tenemos esto que nos convoca hoy que es el fetichismo que uno podría decir bueno, qué singularidad esta, ¿no? La de ir a buscar como vos decías Luciano al principio la satisfacción el placer el ideotismo en algo que fíjense cómo está de alguna manera asignado por el anonimato por otra parte y donde hay una prevalencia de la imagen y de algo muy interesante que es el aroma lo sensorial claro el perfume el perfume y acá cuando vos me invitaste Luciano para que yo conversara con ustedes me acordé de algo que una vez dijo la cantante brasileña María Betaña dijo la música es como el perfume es inmediato y sensorial pues en fracción de segundos una música un aroma un perfume hacen no meramente que evoquemos sino que casi vivenciemos la evocada entonces ahí tenemos esta cuestión del olor del olfato que tiene esta calidad casi como de presencia como algo que se acerca a la presencia más que al recuerdo claro Miguel te hago una pregunta para seguir como metiéndonos y tratando de decodificar un poco esto porque uno lee la noticia o lo comentamos y obviamente es una mirada recortada y sin tanto conocimiento desde el enfoque en el que te especializas ponele en esta conversación con vos lo que digo es uno podría suponer que va a ese japonesite digamos o va a ese japonesite y compra la bombacha porque ese es un instrumento que lo remonta a esa sensorialidad como algo previo ahí donde aparece el disfrute o también se da en simultáneo que la bombacha en sí misma como objeto también le genera ese deseo digo es la reminiscencia que le provoca conectarse con ese aroma porque también medio modo de gracia para hacerlo más ilustrativo contábamos que cuanto más reciente sea todo el uso de la prenda íntima mejor entonces digo es por lo que el sentido lo conecta a otro plano inconsciente podríamos decir o también es en sí mismo la prenda vos te estás preguntando ahí si hay algo que relaciona la imagen claro la prenda está en la imagen claro si es la prenda en sí o la prenda y algo más esto que decíamos que decías de Betania de los olores de lo que lleva a otro lugar que es más sensorial quizás más difícil de graficar en la nota que vos estás citando parece que justamente hay algo del aroma que tiene importancia en ese objeto que no es meramente una imagen ahora después lo que estimula lo que provoca en cada sujeto te imaginas que yo como dedico al psicoanálisis te voy a decir habría que restablecer los lazos asociativos en cada persona para que esto nos conduzca a pensar bueno de qué se trata tan particular para cada uno claro ese aroma pero yo quisiera llevar la charla también a otro plano con respecto a fetiche porque hay algo que me parece muy interesante porque fíjense que Marx en la cuarta parte del capítulo primero del capital que lleva el título carácter de fetiche de la mercancía de su secreto utiliza la palabra fetiche para mercancía claro ¿no? sí y ahí Marx se ocupa explícitamente en ese momento donde se estaba consolidando la economía de mercado y el capitalismo se ocupa de la transformación de estos productos del trabajo humano en lo que él denomina apariencias de cosas como si se tratara de una fantasmagoría algo que cae y a la vez no cae bajo los sentidos o sea ahí estamos haciendo referencia a la fetichización del objeto operado por la mercancía que se hace absolutamente evidente en la irrupción del artículo de masas y no me voy del tema porque lo que quiero comentarles es que notablemente parece que hubiera una correspondencia y una articulación entre lo que llega como artículo de masas en la esfera económica que llega en un momento muy preciso de la historia a fines del siglo XIX y lo que empieza a ocurrir en la intimidad de la vida sexual como elección del deseo para el rezo que quiero decirles con esto es que es llamativo que justamente con esa consolidación de la economía del mercado del capitalismo empieza a haber una proliferación de casos de fetichismo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX claro y acá les puedo mencionar variedades de fetichismo cortadores de trenza estercoleros reniflers que justamente estos los soledores fetichistas del calzado de los bonetes de noche del crespón de luto wow de la lencería de las manchas de la lencería como ustedes citaban de las pelucas claro de los objetos o sea una proliferación de fetichismo que corre pareja con la mercantilización total de los objetos ¿qué me hace pensar a mí eso? que cuando el objeto en esta economía de mercado pasa a ser un objeto anónimo porque pasa a ser un artículo de masa deja de ser un artículo artesanal esa expulsión del artículo artesanal retorna bajo esta forma como un objeto singular para cada uno ¿sí? que de alguna manera reivindica la singularidad y el valor de ese objeto para cada quien en este caso con relación a la sexualidad Miguel tengo dos preguntas tengo un montón pero quiero hacerle dos en este momento me suena a que todo tiene que ver más con el género masculino ¿es algo propiamente de los hombres o tiene una tendencia a lo masculino o nada que ver? tiene razón Verónica tiene razón te he dado la tecla desde la entrada porque estuve escuchando la conversación y efectivamente el fetichismo es más prevalente en el hombre en el caso de los objetos de esta proliferación de cosas que pueden tomar ese valor yo rápidamente quizás y mal le podría decir que en el caso de la mujer el fetiche podría estar ubicado en el pene del hombre el pene podría de alguna manera para la mujer convocar ese valor de fetiche pero como está de alguna manera recubierto por el valor que puede tener el pene la sexualidad una relación justamente ahí queda más disimulado el valor del fetiche ¿se explico? y otra cosa que me quedé pensando por lo que escuchaba que decía en el comienzo entonces la capacidad de goce de una persona o de placer de una persona en cierta medida depende de quien nos habilita cuando llegamos a este mundo digamos eso es lo que yo o sea puede ser que sea así y de ahí tenemos que pensar que por un lado tenemos esa habilitación por supuesto esas marcas esas marcas ¿no? ligadas justamente a nuestros mayores a los que nos han asistido pero también lo que nosotros pudimos hacer con esas marcas claro digo hay hay una posibilidad de apropiación luego de esas marcas y de ver qué es lo que uno hace con ellos bueno de hecho ustedes recién hablaban del pasaje a la adolescencia en ese pasaje a la adolescencia uno empieza a reconstruir lo que implica la infancia y en esa reconstrucción uno va haciendo lo que puede va tomando contacto con esas marcas bueno de acuerdo a las avatares de la vida de cada uno podrá vamos a decir no ser solamente un objeto fijado ¿no? en los goces parentales o en las satisfacciones de los padres sino ir más allá de eso ¿no? justamente lo que el psicoanálisis propone es un lugar un espacio donde alguien tome la palabra y desde el poder que implica tomar la palabra bueno uno puede empezar a hacer algo con esas marcas que lo determinaron y que mucha gente está en la base de las inhibiciones los impedimentos y las dificultades de nuestra vida amorosa y sexual ¿no es así? tal cual Miguel estamos promediando un poco por el compromiso horario que habíamos acordado contigo tengo dos cortitas también ahí copiando un poco el modo de vero primero preguntarte que algo sea fetiche tiene que ver con la repetición o simplemente porque es un objeto de atracción de deseo digo ¿qué es lo que califica algo de fetiche? ¿y por qué supones que tiene mala prensa si es que la tuviese ¿no? porque viste hablar de fetiche uno puede decir a mí me encanta tal cosa pero cuando se relaciona con el concepto de fetiche hay algo de capaz o no exagerado pero hay algo de degeneramiento porque seguramente la palabra fetiche de alguna manera conecta con la transgresión una regla ¿no? esa regla que asigna cada cosa un uso apropiado que es una regla convencional ahora fíjense que interesante porque tenemos algo que se parece a fetiche en la infancia ¿qué es? el chupete el chupete iba a decir el chupete la mamadera esos son los míos si vos si te pusiste a jugar con el chupete el chupete pero quiero decir en tu infancia en la infancia de Verónica ustedes tomaron cualquier objeto seguramente y transgredieron el uso de ese objeto exacto claro lo convirtieron en algo para jugar entonces ahí tenés también un caso en la infancia que tiene como cierta correspondencia con esto lo que pasa es que por supuesto en la infancia en esa escena de juego que constituye la infancia hay dos dimensiones que no entran que son la muerte y la sexualidad de eso se hacen cargo los mayores si la sexualidad y la muerte ingresan a la zona de juego se acaba el juego pero si jugando yo puedo convertir a cualquier cosa en juego y todo está permitido seguramente en la vida adulta el fetiche nos conecta con algo que corresponde a la intimidad sexual de cada uno y algo que más bien podría decirse supone cierto pudor como que no todo debe quedar a la vista y así como uno no habla de lo que gana tampoco creo que hay dos temas que la gente no habla que es lo que gana y lo que es la sexualidad otro temazo ese el dinero lo que representa en realidad el dinero es verdad entonces supongo que bueno me parece que esa es la mala prensa del fetiche tiene que ver quizás con esta transgresión una regla y aparte porque nos conecta con una dimensión perversa de la sexualidad que está presente aún en la sexualidad de cada uno en la que tenemos habitualmente aunque no aunque no seamos perversos hay alguna justamente un aspecto de la sexualidad que Freud ubicaba en los preliminares de la sexualidad que en ese placer preliminar ahí Freud ubicaba algo que vinculaba a la práctica sexual con la perversión como con algo que se desvía de su fin o de su objeto si es que hubiera alguno en realidad es una conversión también nos quedamos así como impresionante la verdad es que tomamos un montón de notas nos quedamos con muchas preguntas estamos llegando al tiempo acordado Miguel antes de despedirte quiero recordar un poco sobre todo el Instagram para quienes puedan escribirte contactarte ponerse en comunicación con vos esto es en Instagram estás como Miguel y un bajo Jorge y un bajo Lares así que si estás escuchando lo escuchaste además súper claro y con un nivel de docencia que se nota así que quedamos ahí llenos de ganas de preguntarte más pero bueno no queremos robarte más de esta tarde yo les agradezco la invitación Luciano y Verónica y también que hayan decidido meterse en un tema que es muy interesante bueno Miguel la verdad que luego vamos a volver a convocar sí porque se abrió la prevención y el dinero y lo obsceno uno podría sobre el final así que pronto seguramente vamos a tener otra una pequeña nota o sea final que tiene que ver justamente con el capitalismo el capitalismo nos ha pescado porque es astuto en algo que tiene que ver con nuestras insatisfacciones y una insatisfacción que parece un agujero que no se llena y a esa insatisfacción nos ofrece objetos claro entonces lo que nos llama la atención también no es tanto la bombacha como fetiche sino que la bombacha como fetiche haya pasado al mercado claro y esté como vos decías aparentemente habilitado en Japón como una mercancía wow qué lindo qué lindo momento gracias Miguel un gusto un abrazo grande ver a Miguel Lares estabas escuchando esta charla que tuvimos que fue como de lujo realmente con un montón de de conceptos ¿no? y de 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 temas para pensar en realidad nos dejó este como muy abierto este panorama sabíamos muy poco no es que ahora sepamos un montón pero la verdad que cuando uno habla con un especialista claro puede como detectar el origen de las cosas de las cosas